Música Aunque Humberto Zurita y sus hijos siempre negaron que la fallecida actriz Christian Bach estuviera enferma, varios medios revelaron que la Argentina padecía esclerosis púltiple, enfermedad degenerativa que le impedía mover las manos y otras partes de su cuerpo, por lo que decidió alejarse del medio del espectáculo. Recordemos que Christian Bach en los últimos años dejó de acompañar a su esposo Humberto Zurita y a sus hijos en diversas alfombras, por lo que siempre tenían que desmentir si la actriz estaba enferma o no. Sebastián Zutita y hijo mayor de la famosa siempre negó dichas especulaciones. Es una mentira la verdad es que podría meter manos en el deal, pero pues es que no hay nada más que decir lo he dicho en cada entrevista entonces otra vez les agradezco, dijo el hijo de Christian Bach para Despierta América en 2017. La muerte sorprendió a Christian Bach de 59 años el día martes de 26 de febrero a causa de un paro respiratorio, por si fuera poco la noticia se dio a conocer en el día de hoy es que la familia Zurita decidió respetar la voluntad de la famosa, quien dejó un gran legado en la pantalla chica con sus telenovelas. ¿Qué opinas de la enfermedad de Christian Bach? Déjame tus comentarios aquí abajo, si ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.